Yo pienso que matar a una persona, que sí es malo, pero no es tan difícil. Pero amar a otro hombre es algo fuera de lo natural. Once éramos que andaban en un pelotón de sicariato, que solo nos dedicábamos a matar. No pueden haber homosexuales, no podríamos. Solo hay un baroncito. Los van a matar, les decían, no me importa. Me voy a morir feliz porque estoy con la persona que quiero, me decían. Dios hace comparación del homosexual con el perro, con un animal. No le dores, loco. Me gustaría estar así, loco. No le dores. No le dores. No le dores. No le dores.